Si vale la pena Si vale la pena Aguantar hasta la una Si vale la pena Venía a tocar para todos ustedes Se cayó el sistema Sobre tu corazón Indio originario De 990 Lo que vivo pensando Hay cómo hacer Para no amargarse más Y es la misma pregunta Que se contesta Sola Sola Si vale la pena Seguir jugando a este amor Por el camino Si vale la pena Seguir jugando Por el camino No puedo verte triste Porque me matas Por el camino Eres mi dulce estrella Mi dulce miel Lo que vivo pensando Hay cómo hacer Para no amargarse más Y a ver Y a ver Es la misma pregunta Que se contesta Sola Sola Si vale la pena Seguir jugando a este amor Por el camino Por el camino Por el camino Si vale la pena Seguir jugando Por el camino Si vale la pena Si vale la pena Luchar contra la trata De personas Contra la trata De mujeres Contra los femicidios Contra la violencia Si vale la pena Si vale la pena Sobre una ruta X Con los ojos vendados Morbosidad explícita Derechos mutilados A dos manos La violencia se presenta Los que pueden No hacen nada Son bocas podridas Con olor a menta Bocas podridas Con olor a menta Mamá Mamá La indiferencia de la gente Debería ser un crimen No que todo lo que pasa Se quede solo en un chisme Los polis paran fumones Que no son ladrones Y no a secuestradores Que forzan prostituciones Y no a secuestradores Que forzan prostituciones Los polis paran fumones Que no son ladrones Basta de femicidios Las sacan de acá Y las venden a Europa Como si fueran un objeto De ellas se apropian Estrujadas como un mopa Mientras su cuerpo copan Fieras malditas en tropas Desgarra su ropa Cortan Entajos el espíritu Y su luz Rutina de tortura O final en ataúd Son víctimas cotidianas De la mismísima esclavitud Basta de trata Basta de femicidios Por Paola Acosta Por Andrea Castana Por Ingrid Vidosa Por Liz Funes Por Cecilia Campos Y por todas las mujeres Y niñas De este mundo Basta Lo que vivo pensando Hay Cómo hacer Para no amargarse más Y es la misma pregunta Que se contesta Que se contesta Sola Sola Si vale la pena Seguir jugando a este amor Por el camino Si vale la pena Seguir jugando Por el camino Si vale la pena Si vale la pena Por el camino Estoy descolonizando mi mente Estoy descolonizando mi mente Estoy descolonizando Estoy descolonizando Por el camino Si vale la pena Si vale la pena Si vale la pena Sobre tu corazón Seguir jugando a este amor Por el camino Si vale la pena Mi Dios Si vale la pena Si vale la pena Si vale la pena Si vale la pena Por el camino Mi Dios